Regresamos con más en Conexión B. Análisis. Entrevista. Vamos a cerrar el programa el día de hoy con una entrevista muy especial. Una entrevista muy especial a una persona que, pues, en lo personal quiero mucho, lo aprecio y, sobre todo, admiro la tenacidad con la que siempre se ha desenvuelto y, sobre todo, pues, que sigue siendo representante de uno de los grandes proyectos culturales, porque vamos a decirlo de esta forma, culturales de esparcimiento, de diversión, de ocio, aquí en el puerto de Veracruz, que fue la discoteca El Perro Salado. Muchísimas gracias a mi querido amigo Rafael Aguirre. Él fue DJ original de la discoteca El Perro Salado y también uno de los promotores de estos eventos que año con año se realizan en estas fechas para conmemorar y, sobre todo, siempre festejar este gran movimiento social y cultural, que se dio aquí en Veracruz, que fue la discoteca El Perro Salado. Me quedo, Rafael. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues, mira, Jorge, estamos ahora sí con la piel chinita porque al verte a ti es como si hiciera un pequeño déjà vu con tu papá en su momento. O sea, tu papá fue una persona que era muy... con mucha visión, como lo ha sido todas las generaciones de los Malpica, dentro del periodismo, se ha ido evolucionando. Jorge se dio a la tarea exactamente el 11 de enero de 1977 de abrir un espacio a toda esta gente de la sociedad que estaba con necesidad de tener un lugar donde divertirse sanamente y todo. Y Jorge Malpica creyó en el proyecto, un proyecto que su recuperación se pensaba cinco años y en menos de un año Perro Salado le dio espacio a la gente joven, le dio espacio a la gente del arte, que, por ejemplo, se hicieron obras triatrales en Perro Salado, se hicieron noches de Rayconi, de Graham Miller y todo eso, y tu papá, porque tenemos que reconocer, y esta parte de reencuentro, Jorge, no fue otra cosa más que quererle rendir un homenaje a tu señor padre. Lamentablemente, tu papá se nos adelantó, tú lo sabes mejor que nadie, el 21 de mayo de 1903, se nos adelantó, y yo tenía pensado hacerle el evento para diciembre, darle a la sociedad un punto de reunión, Jorge, esa parte de escuchar, porque Jorge Malpica fue de las personas visionarias en que no teníamos la tecnología, porque Jorge invirtió en la tecnología de tener equipo de punta, de tener discos, en su momento, los más recientes, y tuvimos la visita ahí de en el final y todo, de 1977, Jorge, para mí, invitar a la gente y recordar esa parte bonita, esa parte de la bella época del Veracruz, tanto cultural, como desde seguridad, Jorge, es que Jorge siempre se preocupó porque la gente estuviera cómoda, porque la gente no se le obligara a que tenía que consumir, si la persona que iba, se quería sentar enfrente de la pista y quería estar con un refresco, no había ningún problema, Jorge, y ese es el legado que hoy te estoy tratando de preservar ya con cuatro generaciones, Jorge, cuatro generaciones, estamos hablando que los padres, los hijos, los nietos, y mis nietos, Jorge, porque tú, más que nadie, creo que nos has acompañado en dos eventos, igual que tu hermana Georgina, y tú te has dado cuenta cómo es una regresión, es una regresión a esa bella época del 79, cuando tu padre, Jorge Malpica, pues la pista se encendía, había luces, llegó mucha gente que hoy, Jorge, nos está apartando desde octubre, boletos, porque viven en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en Mérida, en Monterrey, y pues es una parte del reencuentro, yo hoy, hasta la fecha, Jorge, me he tomado el atrevimiento de llamarle la familia Perros Salado, y hoy en día, Jorge, puedes hablar en nombre de cualquier discoteca, y no van a saber quién es la persona que es el propietario de ese lugar, y tú hablas y dices Perros Salado es sinónimo de Jorge Malpica, Jorge Malpica, el periodista, el empresario, el visionario de Veracruz del 77, porque estamos hablando que Perros Salado cuando se abrió estaba a las afueras, Veracruz, pues terminaba exactamente ahí donde estaba la casita Agustín Lara, Jorge. Sí, así es, fallo, fíjate que ahora lo dices, digo, igual como también me lo indicas, a mí también se me pone la carne chinita, por supuesto, de escucharte, bueno, yo todo esto lo vivía en carne propia, yo estaba muy chico, yo tenía cinco años en ese entonces, sin embargo, bueno, pues era el mundo también que nos circundaba familiarmente, y más que esto, me da gusto, y muchísimo gusto, por supuesto, fallo, siempre escuchar esto que hablan sobre mi padre, pero creo que, como bien lo indicas, el perro salado trasciende al nombre de quien haya tenido la idea y quien haya sido el fundador y el propietario del, en este caso de la discoteca, esto va más allá, se volvió un movimiento sociocultural en Veracruz, que hasta la fecha muchos todavía siguen moviendo y moviéndose y disfrutando precisamente lo que fue toda esta época, porque fue toda una época a nivel mundial del movimiento de la música disco como tal, entonces, pues es un legado, un legado sociocultural, que en este caso, bueno, pues sí, me honra que mi padre haya podido dejarlo aquí en Veracruz, pero, como bien lo dices, Fallo, esto es un movimiento de todos, y es la familia Perro Salado, por supuesto, porque todos ustedes también hicieron el Perro Salado, tú que eres de los que fuiste el DJ original, el primero prácticamente que estuvo, todo el trabajo que se realizó, todo lo que se movió dentro de, que bueno, pues incluso hasta la Gloria Gay estuvo aquí, por ejemplo, ¿no? Parte, parte de todo este legado, Fallo, y pues qué gusto que año con año se pueda seguir haciendo este evento, pues ya ahorita ni para que prácticamente promoverlo, porque ya está completamente todo vendido, Fallo. Estamos, como se dice nuestro amigo Hugo, hasta su máxima capacidad, la verdad, lo que queremos es que se tenga la comodidad, la seguridad, Jorge, de que las mil personas que van a ir van a estar perfectamente sentadas, a veces es imposible por un poquito de falta de cultura de mucha gente que a veces pues no respeta los lugares y todo eso, pero tratamos de preservar esa parte de Jorge Malpica, esa parte del malet hunting especial, porque Jorge tuvo no nada más la visión de abrir perros al lado, Jorge Malpica patrocinó un malet que se llamó el malet hunting especial, el malet hunting especial tuvo reconocimiento porque fue el malet número uno que ganó en fiebre, Jorge, ganó en fiebre y cada jueves nosotros le poníamos unas coreografías a los chicos, a Daniel, a Jorge, a Daniel Avello, a Carlos Amaya, le poníamos una rutina y las chicas iban, bailaban y fueron subiendo y hasta ahorita estoy portando una camisa que fueron los 15 años y para un dato histórico en ese tiempo había un grupo de Puebla que se llamaba Street Fighter que concursa contra el ballet something de Veracruz porque por ahí tengo un video en donde está la gente aplaudiendo y Veracruz, Veracruz, Veracruz y todo eso era el legado de que cada viernes que se sacaba una rutina nueva pues la sociedad que era ir al cine, salir a la fogata, Jorge, y después el punto de reunión era perro salado donde te levantabas de tu mesa y no desaparecía la bolsa ni la botella, Jorge. Sí, sí, así es, me da muchísimo gusto como siempre poder escuchar todo esto y sobre todo que se siga haciendo esta tradición de este evento anual que tú promueves, eres el principal promotor de este evento, obviamente hay más personas en conjunto contigo apoyándote en este esfuerzo pero es para reconocer como tú bien lo indicas la familia Perros Saludrado y este movimiento cultural porque es un movimiento cultural de todos los veracruzanos. Fallo, pues me da muchísimo gusto haber platicado contigo por supuesto vamos a estar este miércoles 28 de diciembre ya con ustedes en el evento y me va a dar mucho gusto también saludarte a ti y saludar a todos a todos en este evento. Muchísimas gracias Fallo. Así es, Jorge, ahí vamos a estar tu servidor Rafael Aguirre y Alberto Campos Vamos a estar mezclando con el CETAR como lo hacía en su época Jorge Malpica que nos mandaba cada 15 días a México a comprar a Sorba los discos y todo eso y después me tocó la segunda parte con tu señora madre que le mando un saludo a Bicha de corazón de corazón de corazón se lo mando porque tuvimos la segunda etapa también que ella tuvo y confió en un servidor para que iniciéramos lo que era Amadeus entonces creo que la familia Malpica era el periódico hoy estamos utilizando los nuevos métodos de la radio el internet y la televisión vía Zoom pero esa parte me ha permitido ir concentrando todo eso porque perros al lado la familia perros al lado Jorge ya somos 7000 personas con eso te lo digo todo Jorge no 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 pues es una es un gusto y sobre todo es un orgullo un orgullo escuchar todo esto que nos platicas Fallo y sobre todo bueno pues ser parte obviamente también de esta familia perros al lado muchísimas gracias Fallo nos vamos a estar viendo allá en el evento claro que sí Jorge un abrazo igualmente muchas gracias a Rafael Aguirre él es DJ original de la discoteca perros al lado y uno de los principales promotores de este evento que año con año se realiza aquí en Veracruz en honor en honor a esta gran familia del perros al lado nos vamos muchísimas gracias a todos ustedes por su atención nos despedimos mañana vamos a estar con más conexión ve análisis entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde pásenla muy bien gracias a todos a todos a todos a todos a todos